El Colegio San Luis González Una experiencia que venimos llevando a cabo hace aproximadamente un año y medio Con la cual hemos podido lograr que nuestros estudiantes se enamoren nuevamente De las asignaturas de física, química y biológica Haciéndoles una experiencia diferente, activa y dinámica Bienvenidos pues y esperamos que este espacio que nos han concedido Pueda servir de alguna manera para contribuir a la forma como se enseña las ciencias naturales En cada una de sus respectivas instituciones Muy bien, pero ¿qué es Conciencia Gonzaga? Básicamente Conciencia Gonzaga es un proyecto de integración curricular de las ciencias naturales A partir de una metodología de aprendizaje ABP Es decir, aprendizaje basado en proyectos Este tipo de espacios son principalmente momentos de construcción y aplicación del conocimiento Mediante el cual podemos hacer viva la ciencia Utilizando cada uno de los recursos que tenemos a nuestro alrededor Recordando siempre que las ciencias naturales están presentes en toda nuestra realidad En cada uno de los momentos en los cuales nos desempeñamos De igual manera es un proyecto que privilegia la creatividad, la autonomía y el desarrollo de actitudes propias de las ciencias Actitudes como son la observación, la formulación de hipótesis, el trabajo colaborativo La constatación de fenómenos, la explicación y argumentación de los mismos ¿A partir de qué? A partir de acciones concretas y de productos puntuales Que venimos desarrollando desde el momento en el cual iniciamos nuestro proyecto Finalmente es una oportunidad de hacer ciencia viva A partir de componentes conceptuales de las ciencias naturales Para los chicos es fundamental poder aprender las ciencias desde un quehacer, desde una praxis En ese sentido tenemos el gran privilegio de que las ciencias naturales Sean un espacio en el cual el conocimiento se pueda ver No sea de forma abstracta, sino por el contrario sea un conocimiento tangible Y unos fenómenos, unos principios y postulados que se puedan demostrar a partir de la experimentación Bien, ¿cómo surge conciencia Gonzaga? Tras la pandemia generada por el COVID-19 Y la necesidad de hacer que los chicos se queden en aislamiento en sus casas Se empiezan a dificultar los procesos en los cuales nosotros podemos hacer que los muchachos tengan prácticas O experiencias que fortalezcan todo lo visto en clase Cuando estábamos en la presencialidad Para nosotros era muy sencillo poder llevar a los chicos a un laboratorio en nuestras instituciones Facilitarles los instrumentos necesarios Y solicitarles que llevaran a cabo una serie de pasos para realizar una práctica Sin embargo, la virtualidad nos quita esa posibilidad Y nos obliga a reinventarnos la forma en la cual nosotros vamos a llevar estas experiencias a la aula de clase virtual Nuestras clases se volvieron virtuales Y con ellas, también nuestras prácticas de laboratorio Se empezó a convertir un panorama habitual En que nuestro estudiante simplemente se comunicara con nosotros a través de una pantalla Y que cada una de sus prácticas se hiciera desde su hogar Con los instrumentos que tenía a la mano Y con unas indicaciones muy vagas que podíamos darle Desde nuestro hogar o desde nuestro sitio de trabajo Es así como entonces, desde el área de ciencias naturales Empieza a surgir la idea de estos laboratorios virtuales Que posteriormente se convertirían en nuestro insumo principal Para la realización del proyecto de conciencia gonsano Muy buenas noches El día de hoy vamos a determinar y establecer resultados En esta búsqueda de alternativas para hacer más dinámico este quehacer docente Nos dimos cuenta que era muy válido poder mezclar los laboratorios que estábamos realizando De las tres asignaturas Dado que no teníamos el tiempo prudencial para realizarlo en las horas de clase normales Uno de los elementos que es importante destacar de Conciencia Gonzaga Es que en ningún momento sustituye o cambia Lo que nosotros tenemos como sesiones de clase tradicionales Es decir, las sesiones de clase donde hacemos todos los pasos de nuestro paradigma pedagógico Y seguimos los lineamientos directos de Ministerio de Educación Lo que son los derechos básicos de aprendizajes Muy bien, ¿cuáles son nuestros antecedentes y experiencias previas? Como les venía comentando anteriormente La posibilidad de realizar laboratorios caseros durante la pandemia Esos primeros seis meses de pandemia nos dejaron como lección que era posible Que nuestros estudiantes tuvieran una experiencia de laboratorio Utilizando cada uno de los elementos que estaban en su hogar, en sus casas Entonces eso nos motivó a poder pensar en proyectos un poco más ambiciosos Cada vez que se nos ocurría una idea en cada una de las asignaturas por separado Estos laboratorios van desde prácticas tan sencillas como Contabilizar el caudal de caída de agua a partir de las llaves de sus hogares Como mirar algunas reacciones químicas básicas en la asignatura de Química y Ciencias Naturales Lo segundo que nos motivó mucho fue el modelo de Horizonte 2020 Que es uno de los modelos que se utiliza pedagógicamente en los colegios jesuitas de España y de Europa Es un modelo que prioriza la posibilidad de experiencias diversas De distintos profesores de distintas asignaturas en un aula Compartiendo todos el mismo espacio pero cada uno enfocándose en una parte diferente del quehacer pedagógico Es decir, cada uno con su propia especialidad contribuye al desarrollo del conocimiento Dentro de un proyecto eje o proyecto generatriz Por último, el desarrollo de habilidades y competencias del siglo XXI de la OCDE Que es el que podemos ver en la imagen Son competencias que cada vez más nos está exigiendo nuestra sociedad Y en las cuales nosotros estamos tratando de basarnos para poder formar a nuestros estudiantes Competencias que se dividen en cuatro En las maneras de trabajar, las maneras de pensar Las maneras de vivir el mundo y las herramientas para trabajar Muy bien ¿Cuál es la población objetivo de nuestro proyecto? Son los estudiantes de grados superiores de la educación básica y media En nuestro proyecto educativo colombiano Son las edades que oscilan entre los 12 y los 17 años de edad Que son estudiantes que normalmente se encuentran cursando entre el grado octavo y el grado once De nuestra media y básica De educación media y básica Es bueno aclarar que son estudiantes que en su gran mayoría tienen una formación básica en las ciencias naturales Es decir, aquí no requieren haber visto física y química formalmente Para muchas de las prácticas que hacemos Puesto que los proyectos se pueden nivelar al nivel formativo y educativo De cada uno de los chicos y de cada uno de los procesos de desarrollo independiente Eso quiere decir que un muchacho que nunca haya visto química Puede ver unos primeros pinzitos de química en las primeras bases de la asignatura Y con ellas realizar los proyectos que nosotros planteamos ¿Cómo lo logramos? Básicamente Conciencia Gonzaga nace de un proyecto eje O un proyecto principal de periodo Este proyecto de periodo es un producto, una maqueta, un experimento, una práctica o un modelo En el cual nuestros estudiantes puedan ver la aplicación Tanto de la física como de la química y la biología Este proyecto por lo general se concibe a partir de una reflexión de los tres docentes De las asignaturas que hacemos parte del proyecto En la cual nosotros vamos viendo qué ejes temáticos, qué referentes conceptuales Y qué habilidades podemos desarrollar en los estudiantes a partir de la realización de dicho proyecto Una vez tenemos claridad de qué es lo que queremos lograr con nuestros estudiantes Lo que hacemos es crear unas sesiones de trabajo Esas sesiones de trabajo parten del número de semanas o el número de sesiones generales Que tenemos nosotros durante un periodo académico normal En el Colegio San Luis nuestro periodo académico puede oscilar entre las 8 y las 10 semanas Incluso un poco más, 12 semanas Dependiendo del periodo académico Entonces nosotros dividimos esas sesiones en tres grandes bloques El bloque de biología, el bloque de química y el bloque de física Cada uno de esos bloques tiene que contribuir de una u otra manera a la realización del proyecto Estos bloques de trabajo el año inmediatamente anterior durante la pandemia Estaban durando aproximadamente entre una hora y media y dos horas Una vez regresamos a la presencialidad conservamos el mismo tiempo Pero en el año lectivo escolar en el que estamos Decidimos reducir el tiempo debido a que nuestras clases presenciales Pues nos obligan a cambiar un poco también las dinámicas de conciencia Gonzaga Y no solo de conciencia sino todas las dinámicas en general del colegio Cada una de estas sesiones de biología física y química se encarga de una parte distinta del proyecto A partir de lo que nosotros venimos conversando de cuál es la contribución de la asignatura A la fabricación del proyecto, maqueta o modelo final Una vez terminan esas sesiones de trabajo Por lo general se tienen dos sesiones finales en las cuales el estudiante Aplica todo lo visto en las diferentes sesiones Y empieza la construcción y exposición de su producto o su producción Estas sesiones se realizaron de manera virtual Durante más o menos unos ocho meses El año inmediatamente anterior Cuando regresamos a la presencialidad tuvimos la oportunidad de ver Los últimos dos proyectos de conciencia Gonzaga de forma presencial En ese entonces nuestros estudiantes llegaban a nuestras clases Que se realizaban normalmente en las horas de la tarde Se conectaban a nuestras clases en la plataforma Teams Y nosotros dábamos las distintas indicaciones de qué era lo que debían hacer En sus hogares, qué materiales requerían Normalmente mandábamos los materiales unos ocho días antes de la sesión Y estos materiales pues debían ser materiales Que no necesitaran comprar muchas cosas Es más, en la mayoría de los casos que no necesitaran comprar Eran materiales que se podían encontrar en sus hogares ¿Cierto? Ahora bien, esos proyectos Cuando nosotros los seleccionamos Nos dan, como les mencionaba, la posibilidad de integrar las áreas Que se pudiera hacer sin invertir ningún tipo de dinero Era una de las cosas en las que nosotros más hincapié hacíamos Debido a que precisamente pues una de nuestras campañas Es la ecología integral Gonzaga Y dentro de este proyecto de ecología El poder reutilizar Muchas de las cosas que de pronto eran juguetes viejos Cartones o materiales que tenían en sus hogares Y darles una nueva vida Darles un nuevo uso en la elaboración de estos proyectos Lo otro es que el proyecto se pudiera hacer Sin la ayuda externa de sus padres Sin embargo, pues estos proyectos Algunos de ellos se convirtieron en un proyecto familiar Los papás se motivaron a estar con sus muchachos durante la pandemia Y muchos de estos proyectos se hicieron en compañía y ayuda de sus padres Sobre todo los de los chicos más pequeños Los de los grados octavos El diseño de las sesiones es a partir de las temáticas Y como les mencionaba de los tiempos Cada profesor tenía la libertad de poder abordar el proyecto Desde su visión y su especialidad Me explico En el caso de la física, por ejemplo Uno de nuestros proyectos era un carro a propulsión A partir de una reacción química Los elementos de la química dentro de la reacción son evidentes Y para la construcción del carro tomamos sesiones de física Explicando cómo es el funcionamiento de la fricción Cómo es el funcionamiento del rodamiento Cómo es la aerodinámica En qué influye la forma del carro En la velocidad que podía alcanzar E ir dándoles pequeñas pinceladas Pequeños referentes conceptuales de la física Propios del quehacer físico Pero en una aplicación real Y por último, de este paso de desarrollo De las sesiones Como les venía diciendo también Pues cada sesión tiene que contribuir en algo A la construcción del proyecto La idea es que sea muy dinámica y muy puntual Si bien eran sesiones de una hora y media, dos horas Por solicitud de las mismas familias El dinamismo propio del proyecto Pues la idea era Que las sesiones se pudieran hacer De manera muy lúdica Y si bien lúdica, no Muy práctica ¿A qué nos referimos con esto? Normalmente la parte teórica No superaba los 45 minutos Y los otros 45 minutos Eran tareas Que debían hacer los estudiantes En sus hogares Con los materiales que les solicitábamos Esas tareas podían ser muy elementales Como hacer, por ejemplo Un efecto dominó en cascada Utilizando dominós Utilizando libros Como pueden ser un poco más complejas ¿Cierto? Como en algún momento Les pedimos realizar una pequeña lámpara Utilizando pues cartón Y algunos materiales Pero todas las sesiones Estaban diseñadas Para poder realizarse En la hora y media, dos horas Sobre todo porque Estas sesiones Ayudaban a desarrollar Otras habilidades Que de pronto Dentro del contexto De pandemia No se desarrollaban mucho Y que incluso Al regresar ahora A nuestra presencialidad Nos damos cuenta Que son necesarias Entre ellas está La autorregulación La autonomía La capacidad de autodiligenciamiento De las tareas Que tenían que ir realizando La comunicación Porque las tareas Normalmente se debían enviar En formato de video Cultivaron mucho Lo que tenía que ver Con el trabajo Colaborativo En línea Donde podían intercambiar ideas Y ver cuáles eran Los proyectos Que venían funcionando mejor Entonces En ese sentido Estas sesiones Y su desarrollo Contribuyeron muchísimo A las habilidades Cuando regresamos Este tipo de sesiones Prácticas Cobraron un nuevo Protagonismo Porque ya podíamos Estar con ellos acá Pero también Nos da un giro A la tuerca En el sentido De que los materiales Que utilizamos Pues ya no podían Ser los mismos Que se venían Utilizando en casa Entonces Los proyectos Que se hicieron De forma presencial Los últimos dos proyectos Que se estuvieron Elaborando De forma presencial Tenían un componente De poder realizarse En su gran mayoría Acá Pero también Había elementos Que iban desarrollando En sus casas En otras sesiones Pues extraordinarias Dentro de los tiempos Normales ¿Cómo se realiza La evaluación De los proyectos De conciencia Gonzaga? Cabe aclarar Que nuestra evaluación El proceso De evaluación De nuestros estudiantes En el proyecto Es de naturaleza Formativa Consideramos todo El proceso Del proyecto No es Una evaluación Final De si logró O no el producto Si logró Si logró Si logró Si logró Los objetivos Aquí lo que más Nos interesa Es ver Cómo el estudiante Enfrenta El desafío De diseñar Y realizar Una maqueta O un producto Cuál es la motivación Que tiene Cómo se interrelaciona Con sus docentes Con sus compañeros El interés Que muestra Al manifestarnos Avances Al hacer Cada una De las pequeñas tareas Todo eso Cuenta dentro De la evaluación Del proyecto También Es bueno Mencionar Que este proyecto No tiene una nota Cuantitativa Es una nota De naturaleza Cualitativa Es decir Este proyecto Se aprueba O no se aprueba Para nosotros Era importante Poder hablar De una evaluación Con esta naturaleza Porque De una u otra manera Pues el sistema educativo Siempre nos ha llevado A la evaluación numérica Y el muchacho Terminaba asociándose Con ese número Entonces No es que yo me saqué Un tres Con dos Tres veinticinco Y no la apruebo Es que yo quiero Es un cinco Si no me saco cinco No me sirve Al principio Fue un poco duro Para los muchachos Porque estaban acostumbrados A una evaluación De naturaleza numérica Donde le decían Usted por este trabajo Se saca un tres Se saca un dos Y realmente pues Sentimos que fue Un avance grande Porque empezamos A quitarle Esa carga De valoración Al proyecto Y los muchachos Ya venían Y lo hacían Más que por la nota Por la experiencia De poder Tener Un espacio diferente Por la experiencia De ver los fenómenos De su propia creatividad Ponerla en juego A la hora De diseñar Y de ejecutar Los proyectos Sin embargo Pues los proyectos Cada uno Tiene su forma Peculiar De ser evaluado En el sentido De que algunos De los proyectos Tenían que ver También con el funcionamiento Del dispositivo Con la creatividad Con la distancia Que alcanzaba A recorrer el dispositivo La cantidad De reacción Que hacía El número De pasos Por ejemplo En el caso De la máquina Ruth Goldberg La creatividad A la hora De presentar El proyecto En el caso Del modelo De la maqueta Biológica Incluso En el proyecto Libre Que quizás Era el que más Disfrutaban Los muchachos Porque podían Realizar El que más Les gustaba Sin restricción De asignatura Allí Cada uno De los proyectos Lo tratamos De dinamizar De diferentes maneras Al punto De que la evaluación Debía de ser Por ejemplo Un video A manera comercial Donde ellos Nos vendieran Ese producto Que habían diseñado Y construido Y que después Nos contaran De forma personal Que elementos De la física La química O de la biología Habían encontrado En la construcción De ese producto Para llevar Un poco más Allá La evaluación Lo hicimos A partir de una rúbrica Cada proyecto Que tenía en su propia Rúbrica de evaluación Y en esa rúbrica Habían elementos Que nosotros Entonces mirábamos ¿Cierto? La participación En las sesiones El interés Que nos estaban mostrando Si les había resultado O no Del proyecto final Entonces Fue una evaluación Que sentimos Nosotros Que integral Que participó Desde muchos Frentes Pues A la construcción De un conocimiento Diferente De una experiencia Distinta Muy bien Lo que tienen ustedes Por ejemplo En pantalla En este momento Es la rúbrica Que diseñamos nosotros Para el proyecto De la máquina Rock Goldberg Que fue el primero Que hicimos En el primer periodo Académico Del año 2020-2021 Si ustedes notan Hay un componente Actitudinal En las sesiones De trabajo Un componente De producción En las sesiones Que tenía que ver Precisamente Con Si enviaba Las tareas A manera de videos Si nos mostraba Los avances Si cada sesión Hacía ese pedacito Que nosotros Le solicitábamos Para la construcción General del proyecto Y finalmente Pues un tercer componente Que es el proyecto final En este caso La máquina Rock Goldberg Muy bien Ya para ir cerrando Esta explicación De lo que fue La integración curricular Le quiero presentar Los cuatro proyectos Que nosotros hicimos Durante el año escolar Pasado Este año Hicimos un giro En la puerta Nuevamente Al proyecto Dado que estamos En la provincialidad En este momento Estamos rediseñando El proyecto A partir de un Proyecto ambiental Sobre todo ambiental Donde conciencia Se vuelca A la parte Del sostenimiento Ambiental Sobre todo En el cuidado De la casa común Entonces en este momento Pues no puedo mostrarles Muchas cosas Del proyecto Del año Presente Porque todavía Están En construcción Y en elaboración Algunos de los productos Que están haciendo Los muchachos Pero si les puedo contar De los cuatro proyectos Del año Inmediatamente anterior Que fueron Un móvil a propulsión Una máquina Rutolver Una maqueta De un sistema biológico De una parte del cuerpo Y un proyecto De profundización Como les contaba Anteriormente Era de libre elección Pero que tenía Componentes de la biología La física O la química Para redondear Un poco la idea Quiero mostrarles Los productos De los muchachos Que son videos Cortos De cada uno De estos proyectos Mi nombre es Mariana Salazar Gallo Del grado décimo Y a continuación Les voy a presentar Mi máquina Rutolver Alimentadora de perros Esta máquina Se accionará Jalando una cuerda Que es un efecto De acción-reacción Esto dejará caer El péndulo Que realiza Un movimiento armónico Simple El péndulo Le pegará El primer libro Desencadenando Un efecto dominó Al caer el último libro Desencadenará Un efecto palanca Que dejará caer Una esfera Por los planos inclinados Luego Caerá en esta canasta Al golpear la canasta La empujará Y transformará Su energía De potencial A cinética Al caer En la base De la madera Este celular Caerá Y dejará caer El cuido del perro Este realizará Caída libre A su vez Desencadenará Arriba Con la segunda Ley de Newton Que caiga el agua En esa botella Luego bajará Por la manguera Donde hay presencia Del efecto Bernoulli Luego se mezclará En esa canasta Con Colorante comestible Y al mezclarse Generará tinción Luego seguirá Bajando por la madera Para finalmente Llegar al recipiente Notificante Y alas ca Bien Hay 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 Me estoy guiando de este Para hacer como la estructura Y ya estoy cortando el cartón paja Entonces aquí para la botella Para que entre aquí Y salga como esta partecita Y ahí poner el corcho porque se va a hacer la parte trasera Y aquí ya están las partes Entonces aquí esta va a ser como la base Y así va a ser la punta del barco Esto va a ser tapado Por estas cosas Entonces esta va aquí Y esta va acá Uní las piezas Le puse estos palos Aquí para las velas, ya voy a hacer las velas con papel Y con hilo Enrollo cada palito a cada palito Ya Pintamos la carcasa Y ya pusimos el velero Las velas Para mejor movimiento y decoración Este pitillo para la liberación del gas Para que cuando esté en el agua Sea mejor la liberación Y pueda andar más rápido Como pudimos observar Al finalizar el experimento Como acto el barco fue muy acercado A lo que esperábamos Cada parte del mismo Cumplió su debida función Lo que nos lleva a tan excelente final Exceptuando al viento El cual causó que la dirección del barco Se desviara hacia la izquierda Las cantidades y medidas que utilizamos Para llenar la botella Fueron 200 mililitros de vinagre Y 3 cucharadas de bicarbonato de sodio Hola a todos Espero que estén súper bien Bienvenidos al canal Curiosidades del Cuerpo Humano Acá se puede ver la maqueta que realice en conciencia Esta representa la función de los riñones Al limpiar la sangre y al excretar orina Esto es un paralelo de un solo riñón Haciendo la función tanto de sangre como de orina Aquí se puede ver como el órgano excleta la orina Aquí se puede ver como la sangre entra al órgano Otro dato curioso es que acá En las médulas Se almacena más o menos 10% de la sangre que entra al riñón No te pierdas de nuestro próximo video Donde seguiremos hablando de cosas muy interesantes Tiempo Ciencia Tecnología Curiosidad Personas Animales Lugares El mundo está listo Presentando a WALL-E El poderoso brazo hidráulico Que funciona con el principio de Pascal Utilizando materiales reciclables Como el cartón Mucho cartón ¿Quién necesita gastar energía utilizando su aburrido brazo biológico? Cuando puede utilizar un poderoso brazo hidráulico Utilizando la ciencia y la física Podemos optimizar este proceso y muchos más De una forma eficaz y entretenida Equipado con lo último en mecánica Este no se cuenta con lo mejor que le puede ofrecer el mercado Como arandelas de cartón Palillos de brocheta ultra resistentes Mangueras nunca antes vistas Y un sistema hidráulico muy eficiente Después de todo Utiliza el líquido más importante Agua Sin duda Los procesos de movimiento serán extremadamente precisos con WALL-E ¿Acaso lo sigue pensando? Pues no lo piense más Consiga su nuevo brazo hidráulico WALL-E Ahora mismo Por solo 500 mil pesos Las primeras 50 llamadas tendrán un descuento del 1% Seguramente esto cambiará su vida Para finalizar Muchas gracias por su atención Espero que este proyecto Le sea de utilidad de alguna manera en sus instituciones Y me despido con esta frase Que dice que la mente es como un paracaídas Solo funciona si la tenemos abierta Esperemos poder abrir la mente de nuestros estudiantes En nuestras distintas instituciones Muchas gracias